Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Nidux. Este video tutorial es un video corto del módulo 2, Configuración, en donde te vamos a enseñar a configurar la pestaña Formas de Pago. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita para recibir notificaciones. Partimos desde el dashboard de nuestra tienda en línea. Vamos a ingresar al módulo Configuración y seleccionamos General. Luego la pestaña Formas de Pago. Tenemos dos métodos. Los métodos que procesan tarjetas, que va a salir aquí una vez que hables con el ejecutivo del banco elegido y se haga la integración. Vas a tener una pasarela de pagos y se va a visualizar aquí, de forma activa. Luego tenemos los métodos básicos. Por ejemplo, efectivo, cheque, transferencia electrónica, transferencia por Western Union, simple móvil, entre otros. Recomendamos siempre activar más de una opción de pago para darle más alternativas a los clientes de poder elegir la forma de pago que desean para cancelar la compra. Cada vez que actives alguna de ellas se va a activar o desactivar el botón de Configurar. Y cuando le demos clic a Configurar, vamos a poder definir el mensaje que aparece el cliente cuando eligen ese medio de pago. Por ejemplo, si hacemos clic aquí, vamos a ver el mensaje que dice Para pagar en efectivo, puedes cancelar tu producto en el momento que lo recibes. Un asesor te llamará y confirmará la veracidad de tu pedido. Una vez confirmado, nos pondremos de acuerdo ya sea para enviarte el producto o para que lo recojas en alguna de nuestras tiendas. Contáctanos por WhatsApp en caso de dudas. Como pueden ver, este texto lo podemos escribir nosotros con lo que querramos. Se puede editar, se puede abrir un enlace, por ejemplo, de WhatsApp o de un mail. También podemos colocar la letra en negrita, en cursiva, con algún color u otro. También con transferencia electrónica vamos a colocar todos los datos para que el cliente pueda hacer la transferencia de forma inmediata y me envíe el comprobante por WhatsApp o mail con el número de compra. Y una vez que recibimos el comprobante, haremos el despacho del producto. Para que lo puedan visualizar mejor, estoy ubicada ahora mismo en el checkout de mi tienda en línea. Voy a seleccionar transferencia y fíjense cómo me salen los datos que nosotros escribimos desde la configuración. Esperamos que este video tutorial te ayude con los objetivos de aprendizaje de la plataforma Nidux. No olvides darle clic al video si te gustó. Y en la descripción te dejamos algunos enlaces que te pueden ayudar en caso de dudas. Nidux es e-commerce.